Vamos muy bien, estamos ahorita por cerrar también el ejercicio fiscal, vamos bien en todos los aspectos administrativos, tenemos muchos proyectos ya para el próximo año, fue un año de grandes retos, de mucho trabajo, pero creo que con el apoyo de todo el personal, de todos mis compañeros, compañeras magistradas, pudimos sacar este año adelante satisfactoriamente. ¿Aún que eran expedientes desagados, más o menos cuántos son y cuándo se pudieron estar en este... Tenemos muchas cuestiones pendientes, porque recordemos que a pesar del rezago, también tenemos los inicios que fueron más de 1.500 este año, entonces tienes que trabajar expedientes atrasados, pero tienes que seguir trabajando lo que va llegando de este año, entonces por lo tanto se tiene que hacer ahí un equilibrio entre ambos. Le puedo comentar que ahorita tuvimos sesión de pleno el día de ayer y se acordó habilitar cinco días para que los actuarios de la sala unitaria centro puedan realizar notificaciones, tanto particulares como autoridades, sin que corran términos procesales. Esto pues para ir avanzando en toda esa carga de trabajo que tenemos. Oiga, en este tema vienen los pagos de prediales y con ello muchos atropellos. ¿La gente puede acudir a ustedes en caso de que esto suceda? Claro, mira, te explico. Los términos en el caso de nosotros en la cuestión administrativa, a partir de hoy pues hay una suspensión, no corren plazos procesales. Ejemplo, tú vas a realizar un pago el día de hoy, empieza a correr el término para presentar tu demanda a partir de que nosotros reanudamos términos. No hay ningún problema en que la ciudadanía acude a efectuar estos pagos en los primeros días del mes de enero del año 2024, pero su término para presentar esta demanda que es de 15 días, pues empezará a correr a partir de que nosotros nos reintegremos a nuestras labores y los términos empezarán a correr a partir del día 8 de enero. No hay ningún problema con eso. Gracias.